muy bien ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra amiga luisa y la veo que está como cuando vino por primera vez a nuestro programa toda nerviosa y cuánto tiempo hace luisa que estás con nosotros con usted de 10 años del año 2003 entonces de febrero estoy acá así que harto tiempo con el canal feliz bueno y haber participado este fin de semana en la expo que estuvo bastante bonita muy buena así que gracias a todas las señoras que nos vinieron a ver muy bien así que ahora vamos a mostrar el trabajo no quiero decir los años que llevo acá porque se no se representa a mi edad entonces por eso un poco el tema ahí está ahí está nuestra cajita la cajita es en la cajita es una cajita con incursiones de fierrito con estas tapitas con estas chapitas me encantan estas capitales son un envejecido y con cinta con botones y por supuesto con estos papeles que estamos trabajando así que vamos a avanzar para vamos a ir a la lista de materiales los materiales son los siguientes caja de trupán papel francés sellante para papel pegamento para papel cinta de organza pedestales de metal y accesorios metálicos ya ahora sí ahora sí estamos conectadas bajamos del satélite y acá en la tierra esas son todas las cosas que nos quedan cuando son las exposiciones así que usted tiene que entender nuestras falencias el primer día de vuelta de de la expo bueno primero que nada no yo lo que estaba mostrando era una caja que es bastante bonita y que está con todo lo que son las instrucciones de fierro esquina todo lo que es metálico lo vamos a utilizar en esta caja que es como el vintage una caja antigua muy bonita así que la vamos a preparar para que ustedes la tengan ahí a mí me encantó saber que luisa las patitas que las patitas de fierro si estas son unas patitas que yo traje acá me encantó esas cosas este es metal metal son bastante pesaditas entonces éstas se trabajan aquí las vamos a mostrar metal puro así que es una combinación de muchas cosas tanto de papel como metal pegamento madera así que tenemos como en el fenchuy todas las cosas al tiro así que vamos a trabajar esto bien vamos a trabajar este otro detalle que también es un juego con estas patitas la podemos mostrar acá ahí sí eso todo esto le da ese toque antiguo si ustedes saben que yo soy antigua entonces me rijo por ese sistema bueno aquí vamos a trabajar con esta cajita yo primero que nada ya la tengo pintada lo que usted sabe que yo tengo un poco más avanzado todo lo que es el fondo con esa técnica de aguada y con el papel ya aplicado y barnizado llevamos también ya la por dentro también la pintada barnizada y ahora lo que les voy a aplicar acá les voy a enseñar la tapa que la gente lo que se complica con las esquinas entonces más que nada es eso que es lo que nos ayuda yo siempre soy cuadrada al ojo al ojo pero ustedes toman sus medidas aquí estoy como una quinceañera hoy día parece que no sé para dónde va la micro yo corté el papel ustedes lo van a cuadrar si se fijan la tapa está pintada en aguada y parece que fuera un terciado un terciado así porque la vamos a hacer el papel en este rato yo lo voy a trabajar con los puntitos ah ok ya porque porque si ustedes se fijan que tratar un poco de no 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 rayar supongo con colores entonces si acá está ya con esta figurita si yo le pusiera esta se vería como muy chillona así claro entonces vamos a trabajar con la línea de los puntos bien eso es importante aprender a combinar a hacer lo que es la combinación de los de los colores no 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 pega no pega ni junta como dicen por ahí entonces acá le vamos a poner a esta base el pegamento vamos a trabajar acá aparte que esta caja es como bien simpática no sirve tanto como para galletero esta me hace acordar a esas cajas de sombreros que se vendían antes y venían en unas cajas tan bonitas entonces acá yo estoy aplicando directamente a la madera el pegamento no necesita base siempre lo repito más que nada porque el cartón es grueso ustedes ven que es de doble fase así que tiene ambas caras bueno y también un saludo a todas las señoras que vinieron que todavía están como conectadas con nosotros porque igual nos saludan hoy día encontré a varias señoras ahí hoy tuvo bonita la exposición así que agradecida también por para todas nosotras no es tan solo para mí a todas mis compañeras que participamos un saludo a todas ellas porque las señoras mandan saludos a todas entonces como bueno que les gustó a las personas o sea cuesta darle gusto a todas las personas pero la gran mayoría le gustó por eso que vienen lo que siente esta exposición lo que noté mucho varón y más que otras exposiciones muchos varones vinieron a la eco y es como novedoso que venga a mí bueno matrimonio pero varones solos también se están integrando las manualidades están integrando las manualidades una buena terapia y bastante buena bueno primero que nada yo ya tengo la base acá con el pegamento acá le vamos a aplicar una puntita más y lo vamos a dar vuelta aquí vamos a frotar y aquí vamos a entrar a pegar esta es la parte como un poco más tediosa que se podría decir pero aquí vamos a empezar a marcar al tiro con estas esquinas para después trabajar lo que es el cartonero si se dan cuenta yo marqué pegó y ya tenemos marcado el ángulo de la caja lo que es doblamos acá un poquito y ya vamos a trabajar lo que es el cartonero ustedes tienen que ir reposando un minutito dos minutitos cada vez que hagan este proceso porque como es pegamento se humedece el papel al cortar con el cartonero se les puede romper a todos nos pasa así que no tan solo uno a veces no lo quiero hacer todo el tiro pero acá lo vamos a ir mostrando pero ustedes en su casa se dan el tiempo de intervalo por cada vez que vayan aplicando acá ustedes van a presionar yo voy a trabajar directo con esto más que nada para mostrar el corte y armar la tapa yo acá marqué recuerden que yo ya remarqué en esta orilla y vamos a trabajar el cartonero yo soy al revés entro a trabajar por la otra orilla entonces acá vamos a ir presionando para después dar el corte directo con esto recuerden que tienen que dejarlo reposar ahí ya tenemos la primera orilla ya cortada entonces vamos a darle un doblez acá que es lo que vamos a bajar hay gente que lo corta en forma distinta pero para mí es más fácil y queda más preciso con este corte y ya vamos a ir encajando en la otra esquinita se dan cuenta para que las señoras aprendan a las tapas porque a veces las doblan como van como estos regalos que uno hace y dobla en la esquina el papel y lo monta porque es muy grueso claro no para acá es preciso el corte en la esquina entonces acá yo estoy agregando el pegamento no crean que las cajas se hacen así de rápido en su casa uno viene ya más avanzada pero esa es la idea esa es la idea descubriendo cómo la vamos a doblar qué colores vamos a usar qué combinación lo que yo le explicaba recién que con los colores estos que son un poco chillones siempre liso o con flores o viceversa arriba pero no directo al yo corto al revés bien así que acá ya vamos a la otra esquina recuerde que tiene que dejar reposar el pegamento o sea usted lo aplica deja unos minutitos cortitos cosa que no quede tan no porque después al darle el corte como está húmedo sí o sea tan húmedo más bien exacto aquí ya lo tenemos la otra esquina si se dan cuenta bueno yo lo hago más rápido pero usted es lento en su casa estamos avanzando acá ya llegamos a la otra esquina bajamos nuevamente con el cartonero y doblamos y no es tan grave de hacerlo pero es cómo hacerlo a veces las señoras se complican por eso estamos nosotros acá como para ir explicándoles los paso a paso que tienen que ir siguiendo acá vamos a la última parte de la tapa nos quedaría la otra esquina que hay que cortarla igual y ya lo otro son los detalles cómo vamos a pegar las patitas cómo vamos a hacer eso con cola fría no lo pueden hacer con pistola caliente porque es fierro es que la silicona no pega el metal no, no pega el metal entonces tiene que hacerlo con un con la fría tapa roja con el micrófono por favor ahí sí apóyate pero no tan ansioso ya más preciso a dónde vamos a tener que apurarnos como dice el señor director que estamos listos con el tiempo y nos falta pegar las patitas y vamos a pegar las patitas vamos a darle el último doblez acá lo que pasa es que este proceso es más largo bueno ustedes después cortan voy a mostrar acá cómo nos queda la tapa con los cortes ahí que se dan cuenta tenías razón el corte queda muy bonito con los puntitos el corte queda preciso cómo lo vamos a hacer con la fría le vamos a poner a las esquinas recuerden que esto después que está pegado lo tienen que sellar vamos a poner acá en estas dos esquinas y lo que hice yo en el centro de la otra caja corté esta figurita la vamos a redondear un poco la vamos a pegar al centro de esta caja con un poco del mismo pegamento que utilizamos para pegar y ponemos en el centro después con cola fría después esto lo vamos a sellar con cola fría vamos a centrar esta figurita que es la metálica la que yo mostraba recién que además que va una dama antigua acá al centro quiero mostrarla ahí si se ve bien una dama muy pequeña antigua recuerden que esto va con corte y las esquinas cola fría y las tapitas estas patitas tienen que ir pegadas con cola como lo van a hacer antes de pegar la tapa ustedes van a dar vuelta a la caja ponen la cola y pegan las patas así y lo van a dejar reposar una hora más menos para que esto pegue bien como nos va a quedar como esta caja aquí ya yo tengo lista la caja y nos queda así se dan cuenta yo le di el tiempo necesario se pegó súper bien no necesitan ponerle esclavo después incrustamos lo que es la cinta al tono del papel y simplemente le ponemos un botón al final que ahí está el detalle esta es la caja terminada y aquí vamos a mostrar a la damita que está acá adentro metida en esa cosita que bien es una caja muy bonita los materiales son los siguientes caja de trupán papel francés sellante para papel pegamento para papel cinta de organza pedestales de metal y accesorios metálicos bien ahí están y todos estos accesorios que son las patitas tienen que ir a tienen que buscarlo en el comercio o en el local encuentran todo el material pero la idea es que a lo mejor si ustedes tienen cosas antiguas como candado chapita pueden utilizarle en esto no necesariamente entremos solamente al consumo también al reciclado que es lo más importante así que les recomiendo que hagan esta caja es bastante bonita y muchos detalles metálicos los pueden tener en sus casos los pueden buscar así que ahí realizan estos proyectos que estamos avanzando que es de la línea del vintage en la línea antigua así que espero que lo realicen y que les haya gustado mi proyecto el día de hoy así que ahí está junto a la conejita por si ahí está yo la quise acompañar con la conejita o ratoncita una ratoncita pero no la hice yo muy bien que estés muy bien muchas gracias por acompañarnos y bueno este trabajo o este proyecto lo pueden encontrar en YouTube ahí salieron los gatitos recién así que nos vemos la próxima semana si Dios quiere así que ahí en YouTube Luisa Donoso pinchan y ahí están todos los proyectos estés muy bien nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con nuestra amiga Brunilda Chau Chau